Bueno damasquinos, aquí estamos para un nuevo vídeo que se me ha ocurrido Esta sección la tenía muy paradita en el canal y bueno, me estoy partiendo de risa porque estáis viendo la de mierda que tiene el coche pero bueno, vamos a ver pues acabo de salir de la universidad y se me ha ocurrido digo, bueno, hay que aprovechar un poco el tiempo y como esta sección la tengo parada y el otro día fui a ver la película de Sin Sago pues he pensado que buena idea que mientras yo vuelvo para mi casa os pongo ahí en el salpicadero os mareáis un poco porque cada vez que gire un poco el coche se va a mover la cámara pero bueno y hablamos un poco de esa película, ¿no? no sé si la habéis visto Sin Sago es una película de los Jogos del Hambre, la tercera parte que la dividieron en dos partes y bueno, acaba de salir hace poco creo que esta semana, de hecho no lo sé o la semana pasada, no tengo ni idea la película de la última parte, vaya la última, la segunda parte de la segunda, de la tercera parte hay cosas entendibles, ¿no? los cuatro días que os estáis girando bueno, yo no veo ahora mismo nada porque tengo todo el sol en el frente lo que hay la hora esta mala en la que te pongas para donde te pongas que te pongas como te pongas eso te dan toda la cara y no ves una mierda pero bueno y eso pues no sé si habréis visto la película yo la vi el otro día como os estaba diciendo y bueno personalmente me ha gustado no os voy a decir qué nota le daría porque no sé nunca he sabido muchas veces darle nota a las películas pero sí os digo que tiene bastante más que un 5 y bastante menos que un 10 ¿por qué? pues porque la he visto interesante pero se me antojaba que algunas partes de la película pues eran como demasiado lentas y bueno culpa de eso probablemente o sea esto tiene la culpa casi seguro de que haya pasado eso el que han dividido el tercer libro en dos partes y la saga de libros de los juegos del hambre no sé si la habéis visto pero no son precisamente libros grandes entonces bueno si los libros no son grandes y encima vas y divides la película en dos pues los guionistas a día de hoy no son tan buenos como para sacarle muchos partidos y bueno quizás han hecho un buen trabajo para lo que había para sacar ¿no? y ya estamos con el atasco y con el sol de frente me cago en todo bueno personalmente yo pienso que la película esta de los juegos del hambre no hay que verla como una película aparte sino como un conjunto porque es una cuatrilogía ¿no? que sea una trilogía pero es una cuatrilogía porque la han dividido en cuatro me cago en todo pero bueno y entonces pues como conjunto de películas la verdad es que sí que me ha gustado hombre sigo prefiriendo otro tipo de sagas tipo el señor de los anillos Harry Potter o Star Wars pero no está mal no está mal para pasar el rato que hay veces que la saga pues una caca pues nada yo creo que vamos a cortar porque el atasco sigue por aquí vamos vamos bueno ahí veis la velocidad a la que pasan las palmeras ¿no? pues más o menos a esa velocidad vamos pues nada que nos vemos el próximo día buen camino no